La formación morada va a poner en marcha distintas medidas a través de los europarlamentarios de su partido para que en sede del parlamento europeo se articule alguna resolución que fuerza las cortes castellano manchegas a convocar la comisión de investigación para esclarecer tanto el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña como el transcurso de los hechos en los últimos 15 años para permitir que se instalara en la localidad toledana. La verdad es que sería muy preocupante incluso digo vergonzoso que fuera finalmente la unión europea que fuera finalmente el parlamento europeo quien tenga que supervisar la actividad legislativa la actividad parlamentaria la actividad de la democracia en las cortes de castellano mancha. Desde el partido popular quieren que cuanto antes se aclare este asunto. El presidente de la comisión es el señor García Molina con los votos del partido socialista y quien convoca y decide la convocatoria de esas comisiones es el presidente de las cortes de castellano mancha que es el socialista Fernando Maquero. Por tanto en ellos está la responsabilidad y nosotros estamos interesadísimos en que esta comisión eche a andar. El PSOE recuerda a la formación morada que habían rechazado en seis ocasiones la convocatoria de la comisión. Pero hombre lo que no parece muy serio es haber retrasado el funcionamiento de la comisión durante un montón de meses y ahora que les entren o que le entren concretamente al señor Molina muchísimas prisas probablemente porque lo que intenta es una campaña una plataforma mediática de los socialistas son muy malos los populares también y venimos aquí esta plataforma liderada por señor Molina a salvar Podemos y a salvar Castilla y Mancha. Por su parte José Luis Martínez Guijarro ha señalado que el ejecutivo no entra en cuestiones internas de las cortes regionales. Cuando consideren oportuno que sea operativa y si citan a cualquier persona del gobierno regional pues como no puede ser de otra manera estaremos a su disposición. Lo demás son cuestiones internas de las cortes en las que nosotros no entramos. Desde la formación morada van a solicitar la comparecencia de entre otros todos los presidentes autonómicos. Gracias. Gracias.